Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 7 versículos 13 al 20 Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias. Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. La modestia es el hermoso ornamento del sexo femenino, y nada puede ser más odioso que una mujer que haya renunciado a esta virtud. Cuando se derriba este cerco de virtud, el libertinaje es la consecuencia natural e inevitable. Las palabras y el comportamiento de esta criatura desenfrenada son igualmente desvergonzados. Sin embargo, con maravillosa inconsistencia, ella pretende ser religiosa. El banquete que le ofrece a su amante es esa parte de las ofrendas de paz que, según la ley, había reservado para ella y sus amigos después de pagar sus votos al Señor. Es extraño decirlo, y sin embargo muy cierto, que hay personas que se esfuerzan por unir el servicio de Dios y el servicio de Belial. Desean que sus pasiones sean gratificadas y en todo lo demás obedecer a los dictados de la conciencia. Pero no son más que insensatos aquellos que piensan que pueden comer de vez en cuando un poco de veneno y aún así vivir y disfrutar de una salud tolerable, siempre y cuando tomen alimentos sanos en otras ocasiones. Dios es glorioso en mostrar misericordia a los pecadores, pero no mostrará ninguna al pecador. Ella pretende tener una especial y tierna consideración por este miserable joven al cual desea hacer caer en sus trampas y tiene la intención de aprovechar un encuentro accidental para probarlo. Las palabras son muy baratas y las más ardientes profesiones de bondad son, en su mayor parte, las menos sinceras. La vieja serpiente se valió de este artificio para engañar a nuestra común madre Eva. No hay nada que haga a los jóvenes una presa más fácil para los engañadores que su falta de experiencia para identificar la falta de sinceridad de las profesiones de muchos. Esta mujer desenfrenada enreda astutamente el corazón del joven ingenuo, prometiéndole todo lo que puede deleitar cualquiera de sus sentidos. Ella lo entretendrá poniendo a su disposición los delicados manjares con los que se hacían los banquetes de su religión. Los ojos del joven se entretendrán con la visión de los bienes de su hogar, tan valiosos por sus materiales como por su elaboración. Su cama está adornada por el más fino lino y toda la casa está perfumada con fragancias emitidas por las flores más fragantes. Todos estos placeres, según ella le informa, pueden ser disfrutados con la más perfecta seguridad. Pues su marido se ha ido lejos de casa y es seguro que no regresará hasta la hora determinada. Pues tiene muchos negocios que tramitar y ha llevado consigo una gran cantidad de dinero para cubrir sus gastos y para comerciar. Cuídate de aquellos pecados que te son presentados como pecados agradables. Son más peligrosos que otros porque son los que más fácilmente se ganan el corazón y los que con mayor fuerza impiden el arrepentimiento. Eva descubrió que el placer del fruto prohibido era solo una introducción al horror y al remordimiento. Nuestros corazones deben ser protegidos contra toda aceptación del pecado con motivaciones que sean más fuertes que el temor a ser descubiertos y avergonzados. Porque aquellos que buscan el mal fácilmente burlarán tales restricciones. José hubiera podido esperar el disgusto de su amo al acceder a los deseos de su ama. Pero la motivación que le indujo a rechazar su compañía era irresistible. ¿Cómo voy a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Sin embargo, el infeliz protagonista de la historia del sabio no era un José. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice, Tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Capítulo 7, versículos 13 al 20 Traducido por Canal Edificando de Grace James Traducido por Canal Edificando de Grace James